Igual que tu recuerdo en mi Bueno, ¿cuál es el momento del libro? Se pregunta uno Uno ve que se publica mucha cosa Y después le entra a dudas si se lee o no se lee Lo que se publica Con una competencia feroz obviamente De los smartphones, de las tabletas De la informática, de internet Si, digamos Viste que el mundo hoy es muy complicado Mucha competencia en todo Y el libro, bueno, también Tiene otras versiones Yo creo que todo el entretenimiento Toda la cultura en realidad compite Por el tiempo de ocio No el tiempo libre que todos tenemos Pero sí, el libro Tiene una posición destacada Valorada por su aporte a la cultura Y por su aporte a la educación Creo que esos son dos grandes pilares Con el cual se mueve Y bueno, y más allá De algunos formatos más tecnológicos Otros más tradicionales Con cada uno tiene sus virtudes Y sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Pero sí, forman parte de la propuesta Que hoy tenemos Y que está bueno Digamos, está bueno Porque cumple un rol muy importante Divulgar la educación y la cultura En el país Eso está muy bueno ¿Cuán empinado está siendo el respecho Para mantener una librería abierta? Es empinado Porque ya te digo Porque alguna de las alternativas Por ahí tiene nuevos canales Para llegar Digamos, a través de internet Por ejemplo No pasa por la librería Es difícil Creo que el libro está En constante cambio Y bueno Están apareciendo nuevas propuestas Por ejemplo La parte de la educación Cada vez vemos más productos En los cuales está El formato papel Pero acompañado con un soporte Un sitio de internet Donde tenés problemas Hay ejercicios Otro tipo de apoyos audiovisuales Entonces vemos que también Hay una mezcla De productos distintos De comunicación Que ayudan y enriquecen La parte de la educación Después, con respecto Al formato papel Tradicional, puro y solo Bueno, sí, también Hay un tema de diseño Hay un tema de color Digo, depende Si es un libro infantil Si es un ensayo Digamos Van teniendo distintas características Pero cada uno tiene su aporte Y tiene un diseño Acomodado al objetivo Que cumple ese libro Hablemos de los estilos Libro infantil Digo, es obvio que Cuando tú y yo éramos niños La oferta uruguaya Era casi nula Sí, hoy tenemos Una muy buena oferta Era casi nula Es la realidad Cecilia Curbelo La Hondo Y muchos más Muchos escritores más Sí, el propio Roy Verocay Roy Verocay Digo, es difícil dar nombres Porque siempre te van a quedar Una lista enorme afuera Sí, nos están quedando Diez que ya nos están matando Sí, seguramente Seguramente Pero bueno, nada Sí, hay una producción nacional Interesante Buena Y es más Se están vendiendo Algunos derechos Para el exterior Es interesante Digamos Porque eso también Te dice De que tenemos Una calidad Con respecto al libro Infantil nacional Que está siendo competitivo Ya a nivel internacional Y eso está Está muy bueno ¿No? Corregime si me equivoco Hay una explosión De De los libros Sobre el pasado reciente Y cuando hablo de esto Obviamente me refiero A los 60's Y los 70's Muy politizados Con distintos puntos de vista Pero me parece que hay Por eso te digo Que me corrijas Hay escasez De novelas O de repente Lo que hay es escasez De la avidez Por las novelas Porque vos vas a una feria Del libro Que vos las has visitado Esas en la que La cabeza te explota Seguro Porque te dan ganas De comprar todo Seguramente No quiero ir contigo A ninguna feria Porque nos vamos llorando No me como No, pero Estados Unidos Tiene siempre 4 o 5 mujeres O hombres Que son novelistas De moda Que todos los años Sacan un libro Y que son esperados Esos libros De 500, 600 páginas Obviamente que Europa También los tiene Lo que antes Acabe Y este Pero no sé Si hay avidez Por la novela acá O la televisión Internet mató todo No, no, no Hay novela Digamos lo que pasa Que a veces Se va cementando más Digo Pero sí Hay nivel para novela Pero y Y también por el libro Digamos Como tú decías Histórico, político Reciente Por ejemplo Ahora Diego Fischer Está teniendo Un éxito muy importante Con Mejor Callar Digamos Lleva la cuarta edición En cualquier momento Lleva la quinta Ha logrado un estilo Muy particular ¿No? Sí Que investiga Y que novela Sobre lo que investiga Exactamente Es un trabajo De investigación Pero también Tiene su parte histórica Y tiene su parte De ficción Y bueno En su última novela Con un tema Interesante Como la violencia Doméstica Y todo eso Que también ha impulsado Digamos El éxito Por Todo La problemática Que está viviendo Nuestra sociedad En este momento Con ese tema Pero hay cosas Para resaltar Por ejemplo Con los jóvenes Que dicen Que los jóvenes No leen Sí hay jóvenes Que leen El problema Que tenemos jóvenes Que no leen Y otros que sí leen El problema Son los que no leen Que se pierden Esa posibilidad De crecer Desde el interior De desarrollar Su imaginación Su potencial Su creatividad Su profesión Digamos Y su posibilidad Para salir adelante En la vida Pero Hay todo un movimiento Por ejemplo Ahora bastante importante Para los jóvenes Que son la novela romántica Novela juvenil Digamos Que sí está Teniendo un auge En ventas Y por el otro lado También A raíz de Las posibilidades técnicas Que te da el cine Con todas estas películas De superhéroes Que tenemos Cada un mes O dos meses Una película nueva De DC De Marvel Y realmente También los chicos Están muy enganchados Con todo eso Chicos medianos Y grandes Te diría La saga de J.K. Rowling Vendió muchísimo También Estamos hablando De Harry Potter Libro de 800 páginas Sí Bueno El fenómeno Harry Potter Con el fenómeno Saga Dio un impulso A toda una nueva generación De lectores Y eso está Muy bueno Porque se engancha Con el autor Y quieren más De ese mismo autor Y se hacen fans Y hay toda una movida Y seguidores Por los medios Se están desarrollando Aquí también En Uruguay Los booktubers Y los youtubers Haciendo análisis De libros Y son todos jóvenes Que comentan libros A sus pares Entonces por eso te digo Hay toda una movida Yo creo que la problemática Hoy por hoy Es que Una parte de la sociedad No lee nada Y otra sí que lee Y creo que ese es el quiebre Porque Entendemos desde la cámara Que la cultura Es un derecho Y es un derecho De todos No para algunos Y ese es el objetivo Poder llegar A las expresiones culturales A toda la sociedad uruguaya Jorge No sé si es bueno O es malo Porque siempre De acuerdo al cristal Con que se mira Yo fui a una cadena De farmacias El otro día A comprar una cosa Y había una estantería Con libros De todo tipo Crucial supermercado Esto es real No te estoy inventando esto Y también había Una Como se dice Una gondra Anaqueles Como se decía antes Llenos de libros Eso para el lector Es bueno Para la librería No sé si es tan bueno Para la librería No es tan bueno Sí Si le vas a preguntar Un librero Te va a decir que no Se sigue una Digamos Una tendencia Internacional Liderada principalmente Por las empresas Multinacionales Más grandes Que tienen presencia En el país En el cual El libro Se agrega A la oferta Por ejemplo De las cadenas De supermercados Entonces Es un lugar Donde tiene todo Y también Pueden comprar Cultura Digamos Entretenimiento Sí está bueno Por un lado Porque la idea Es acercarle Al consumidor La forma más fácil Lo que está buscando Y el rol De la librería Sí Lo que El lector Experto Digamos El lector Del culto Va a la librería Porque ahí Va a encontrar Sabe qué es lo que Busca O busca La ayuda No todos los libros Son masivos Hay determinado Tipo de libros Y hay los buenos Libros O los buenos Libros de peso Lo vas a encontrar Seguramente en la librería Y los bestiales Lo que está en la moda Lo masivo Lo vas a encontrar En la librería Pero también En otras superficies O grandes superficies La librería También permite Libros que ya No se encuentran En ningún lado Permite el libro Objeto O sea que Ojalá haya Muchos años más De las librerías Tradicionales Ojalá que sí Montevideo fue nombrada Por la UNESCO Ciudad Literaria Creo que tenemos Que reforzar El valor De las librerías Y el rol De las librerías Tenemos una tradición De grandes escritores Reconocidos De la parte internacional Está creciendo Cada vez más En el mundo Del turismo Cultural Yo creo que Hay un rol Para las librerías Que necesitan Un apoyo Sin lugar Del Estado Pero sí Yo creo que Hay un rol Muy importante Que cumplen Las librerías En el país Y para la sociedad Y creo que Hay que guardarlas Hay que protegerlas Es probable Que algún día Un circuito Mario Benedetti O Eduardo Galeano Pueda atraer gente De toda Latinoamérica Yo pienso que sí Yo pienso que sí Las tendencias hay Y ya están llegando Turistas Preguntando por eso A ver dónde vivió Dónde escribía Dónde se sentaba Yo he tenido La oportunidad De estar hace un año En la Feria de La Habana Y ahí por ejemplo Hay un bronce De Hemingway En la Florida Y la gente Se saca fotos Yo también Habría que hacerlo Entonces Creo que sí Que habría que hacerlo Ya te digo Uruguay tiene una imagen Muy fuerte Y muy conocida Por ejemplo Como pueden ser Los futbolistas En el exterior Y que nos representan Y nos venden Pero no sabes El reconocimiento Que hay en el exterior Cuando se hablan De nuestros grandes escritores Realmente han sido Y son leídos En todo el mundo Y a veces uno De aquí adentro No nos damos cuenta De ese efecto Y de esa presencia Que han tenido Jorge queríamos Unos minutos contigo Para que el libro Tuviera una presencia En el programa de hoy Nos reencontramos En cualquier momento Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por invitarnos Y bueno Deseo Un feliz día del libro A toda la audiencia Muy bien Segundos nada más Para cerrar el programa de hoy Ya venimos Chau Chau